Lote número 3, el lote número 3 señores son 6, son 6 vacas orras, el lote número 3 son 6 vacas orras que pesaron 2750 kilos, promediaron a 458, estas vacas llegaron de Puerto Boyacá, de Puerto Boyacá llegaron las vacas, la base por ellas es de 3500, 3500 es la base por estas vacas, es el lote número 3 y fue pesado a las 12 y 4 del mediodía, 12 y 4 la hora del pesaje, es el lote número 3, 2750 el total y 458 el promedio.